Hola muchachos, bienvenidos al Grupo Ciencias, retomando la sección de entrevistas con cachimbos y el día de hoy nos acompaña Keila, quien ha ingresado primer puesto en Ingeniería Geográfica en este examen 2025-1 y si quieres conocer su historia, quédate hasta el final del vídeo. Keila, cuéntame, ¿cuántas postuladas has tenido? Muchas. Muchas, cuando hablamos de muchas, muchas, te refieres a 2, 3, 8, 9. Ah, como 6, 6, más o menos como 6, ya, más o menos como 6. A ver, comencemos contándonos tu historia. ¿Te consideras ciclera? Sí, claro. Es bueno, yo aún he estado preparándote por bastante tiempo. Te has preparado un buen tiempo para este examen de atención. A ver, cuéntame un poquito de tu historia, vamos a ir retrocediendo. ¿Y qué año terminaste el colegio? 2020, hice mi quinto de secundaria. Tú fuiste de generación COVID, hiciste tu promoción Zoom. Puro Zoom, nada más. ¿Sientes que eso te afectó académicamente? No tanto, porque, bueno, siempre he sido la típica, bueno, en secundaria, fui la típica alumna aplicada, responsable. Y me fue fácil adaptarme al último año de colegio a través de virtual. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a reacomodar estos conceptos. Yo en mi mente tengo cuando hablamos de una alumna aplicada, una alumna, ¿no?, responsable. Es una alumna que está al día en sus cuadernos, que presenta las tareas, ¿no?, no falta clases. ¿Ese tipo de alumnas? Ese tipo de alumnas. ¿Todas las secundarias fuiste así? Todas las secundarias, sí. ¿Eras de repente primeros puestos al final del año? Sí, al final fui cuarto puesto de todo mi grado, todo quinto. ¿Habían varias secciones? Sí, ABC. ABC, de tres, tuviste cuarto puesto, ¿ya? Me parece bien, o sea, sí, fuiste una buena estudiante en el colegio. Sí. Ya, terminaste el colegio el año 2020. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la historia? A ver, comencemos con la travesía de Keila. Bueno, este, normal, pues, inicié mi preparación en un anual virtual. ¿Hiciste un anual virtual? Sí. ¿Qué tal la experiencia, el cambio, el colegio a la academia? Bueno, igual, bueno, fui frente a una computadora, siempre. Fue lo mismo, ya, ok. Ocho horas, con la diferencia de que eran ocho horas de ocho a cuatro. ¿En tu colegio cuál era el horario? Eran seis horas, de ocho a una. De una o dos, por ahí. Ajá. En el colegio tenías tú seis horas y en la academia eran ocho, ocho horas diarias. Sí. ¿Eso fue un poquito más de estrés, un poquito más de canciente o lo supiste manejar? Al principio sí, pero ya, a los primeros meses, ya, pero ya después del cuarto, quinto mes, como que ya aburría estar siempre enfrente de una computadora. Cansado. Aparte, tuve problemas de la espalda, por estar todo, bastante tiempo en frente de una computadora, porque no solamente eran ocho horas, sino que después también tienes que seguir estudiando. Y en donde, pues, también sentada. Entonces, sí, tuve problemas con la columna. Aquí viene una pregunta picante. ¿Por qué un anual y por qué no un semestral? Tú dices que eres una alumna aplicada, responsable. ¿Por qué un anual y por qué no un semestral? Bueno, tampoco es que sepa tanto de academias cuando salí del colegio. Yo sé que, bueno, por mi hermana también, ella estaba postulando a la San Marcos. Sabía que, incluso mis papás sabían que primero es un anual, porque yo soy de colegio estatal. Ah, ya, ok. Ya se imaginarán. Eso no es feo ese allá. Yo también soy de colegio estatal. Pero bueno, ya, entonces, ¿te recomendaron a ti el anual? Ajá, mi papá, básicamente también, mi hermana es un anual, entonces yo también, de hecho, un anual. ¿Tu hermana está en la universidad? Sí. ¿Qué carrera estudia tu hermana? Sí, psicología, pero no está en la San Marcos, al final quedó en otra universidad. Pero igual, es una profesión, es un camino, o sea, de todas maneras es un gran avance en la vida de cualquiera. Volviendo, entonces estuviste en un ciclo anual. ¿Tú sientes que hiciste bien ahora, después de que has ingresado ya? ¿Tú sientes que hiciste bien comenzando con un ciclo anual? Creo que sí o sí, como yo salí de estatal, no sabía muchas cosas. Sabía geometría, álgebra, historias, tal intensidad que es lo que se requiere para ingresar. Entonces, sí o sí creo que una clase anual era dos horas de un tema. Entonces, yo creo que eso sí me ayudó a mí porque yo no sabía nada. A pesar de que era buena alumna, yo sabía lo básico de lo básico de lo básico al salir del colegio para entrar a una universidad. Entonces, tal vez, sí me ayudó mucho tener una clase que se centrara solamente en todo un tema, para poder repasar la profundidad. Pero sí también ahora sé que tal vez un anual es mucho tiempo. Hay alumnos que pueden ingresar con un semestral, pero en ese tiempo yo no estaba consciente de eso. Entonces, continuamos con la historia. Hiciste tu ciclo anual, llegaste al fin del año 2021. ¿Qué pasó después? Dijiste voy a hacer mi ciclo de repaso. Claro. Bueno, di un examen ahí. Diste el diciembre que fue, el examen de diciembre, ¿no? El 22. Para, al final, bueno, yo empecé la idea física, pero después dije comunicación social. Ah, postulaste comunicación social. Sí, al último, y me quedé por una pregunta o algo así, por dos, una pregunta. Menos mal no ingresé porque la carrera no iba por ahí tampoco. No era tuyo. ¿Por qué elegiste comunicación social? Bueno, porque durante todo el año yo siempre quería física. Donde todo mi anual yo quería física, ¿por qué? Porque me encanta la astronomía. Y de alguna manera estudiar física era una forma de acercarse porque después puedes estudiar o hacer un máster en astronomía, astrofísica. Bueno, yo estaba por esa rama, pero después de todo el año, no sé, yo empecé como que a desanimarme un poco. Y le comenté pues a mi papá la duda, ¿no? Yo no estoy tan animada por física. Entonces, ¿qué te gusta? Ah, bueno, me gusta mucho la música, me gusta mucho ver videos, tratar de expresar sentimientos a través de videos. Y entonces, ya comunicación social. Ah, ya, pues. Así, así, así fueron mis decisiones en ese entonces. Un poquito a la ligera, como que yo dije. Ya. Y al final me ingresé y entonces, este, el siguiente paso era un repaso, ¿no? Para dar el examen dos mil veinti... dos. Dos mil veintiuno, dos, ¿no? Ya. En enero, febrero, marzo. Sí. No, ese fue... No, 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 lo que pasa es que el dos mil veintidós hubo solamente un proceso de examen de admisión. Se juntaron todos, me parece. A ver, confirmen, chicos, ahí en los comentarios, ya se me fue la memoria. Me parece que el dos mil veintidós, los dos exámenes fue en diciembre, en diciembre y en marzo, pegaditos fueron, ¿no? Ya me acordé ya. A ver, entonces, postulaste, ya hiciste tu repaso y ¿cómo fue la historia? Ajá, cuando estaba haciendo el repaso también, este, empecé a enseñar. Ya. Y ahí es donde me encantó la dinámica con los niños. Bueno, ahí enseñé a una niña, entonces me gustó mucho esa dinámica. Y yo dije, me gusta enseñar, me gusta la alegría que transmiten. Tengo un montón de anécdotas, entonces, este, me decidí por educación. Postulé e ingresé. ¿Ingresaste a educación? Sí, ingresé. Ese fue el año dos mil veintidós, ya. Dos mil veintidós. Primaria, secundaria. Primaria. Educación, primaria. Qué hubiera. Entonces, ingresaste a educación, ¿de ahí qué siguió? ¿Comenzaste tus cursos o lo dejaste ahí y seguiste estudiando? Bueno, cuando ingresé pasó algo, ¿ya? Algo en casa. Ajá, cuando vi mi nombre de alcanzo vacante. Bueno, antes de eso yo estaba neutral, normal, costó la educación, espero ingresar. Pero cuando vi mi nombre en alcanzo vacante, no fue la típica reacción de, ¡ay, qué bien, ingresé! No sentiste esa emoción. Ajá, no sentí esa emoción, sino como que lo contrario, como que muchas dudas. Como que no, vi mi nombre y dije, de verdad voy a estudiar educación, voy a ser profesora, voy a estar en un colegio. Y como que mi mente lo he rechazado un poco. Entonces, ahí surgió la duda. Me di cuenta de que no había tomado en consideración algo muy importante, que es proyectarse con la carrera. Ya. Yo me había llamado mucho por, ¡ay, me gusta enseñar! Esa gratificación que se siente con un niño, dice, aprendí, ¿no? Pero aún no había considerado mucho el, ¿cómo sería mi vida a la larga con educación? ¿Qué implica que yo voy a estudiar, no, voy a enseñar, voy a ir a trabajar en colegios, voy a tener un montón de niños? ¡Pero, eh, Miquel! Cuando yo solamente, a mí me había gustado la experiencia con una niña, no con todos. Entonces, este, me di cuenta, ¿no? Proyectándome. Viste el panorama cómo iba a ser más o menos. General, ajá. Y como que no, hay algo que no cuadraba para mí, ¿no? ¿Qué cosa? Que no, no era el tipo de vida que yo quería. Ajá. Estar en un colegio, siempre, ya había estado un montón en el colegio. Imagíname, echándote con las mamitas, por el sol 50 de las copias. Porque, aparte que quería aprender yo temas nuevos. Sentía que yo podía, podía un poco, poder, poder aprender temas más complejos, resolver problemas más complejos. Entonces, me sentía con la capacidad de poder hacer eso, ¿no? Entonces, este, cuando veo mi nombre ahí, como que, todo ahí, entró en crisis, porque es difícil, ¿no? Saber que ingresaste, pero ahora que ya no quieres la carrera. Como que estás en la nada. Fue contradictorio en algún momento. Ajá. Ya, ok. Entonces. Eso lo conversaste, me imagino, con tus papás. Sí, ellos me apoyaron, me dijeron, ya, tranquila, si no quieres, bien, pero si lo continúas, también está bien. Entonces, tuve que decidir, ¿no? Si ya no iba por esa carrera o la reto, o si la aprobaba, por así decirlo. Entonces, decidí ingresar en las clases para yo poder saber si en verdad quería eso o no. Ya. Porque hasta ese entonces yo no sabía qué decidir, ¿no? No sabía qué hacer. Ya, entonces, comenzaste tu primer ciclo en San Marcos. Hagamos un pequeño paréntesis, a ver, para los chicos que van a educación, ¿no? ¿Qué sigue después de ingresar a la carrera? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los pagos que hiciste? Bueno, tienes que, después de que la San Marcos termina todos sus procesos de admisión de exámenes. Ah, ya, publicaron el nombre, todo eso, ¿qué sigue? Generalmente ellos ya colocan un comunicado anunciando que ya se tienen que empezar a pagar los 400 soles. La matrícula. De la matrícula. Ya, ok, sí. Pago después del examen de mi chica, o sea, 400 soles de matrícula. Porque saliste de colegio estatal. Sí. ¿Ya? Sí, ajá, exacto. Ya, entonces, ¿qué otros pagos hiciste, recuerdas? Creo que ese era el, bueno, después de tiempo. Pero bueno. Ya, tu cargo universitario también hicieron un pago, ¿no? Sí, tengo también mi certificado de estudios. Sacar tu certificado de estudios. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti del colegio estatal? Bueno, fue rápido, dos días de solicitarlo por Gmail, me lo entregaron también. Ah, fue ágil, entonces, chévere. Junto para el colegio. Y después, una vez que tienes tu certificado, pagaste, fuiste a reclamar tu constancia de ingreso. Sí. Ya, ¿y después qué sigue? ¿Vas a tu facultad? ¿Cómo, cómo hacer la matrícula, el proceso? Bueno, después de que vas, te dan tu constancia de ingreso. Te vas a llamar un montón ahí, un montón de ingresantes ahí. Pero ya creo que te dan la página del Zoom, que es un sistema único de matrícula. Ahí te piden que te inscribas o ya tienes generada tu cuenta. Y te agregan a un grupo de WhatsApp. Ya. Donde, de tu base. Entonces, ahí generalmente te dan todas las indicaciones que tienes que hacer. Qué día empiezan las clases. También cómo va a ser el proceso de matrícula. En tu facultad. En mi facultad. Claro, después de matricularte en la universidad, vas a tu facultad a hacer tu matrícula. ¿Esa matrícula tuvo un costo para ti o fue gratuito? No, fue gratis. Ya. Ok, ok, ok. Y después ya con eso, ya estabas habilitada para comenzar las clases en San Marcos. Conversaste con tus papás, tus papás te dieron, ¿no? Te apoyaron en tu decisión, bacán. Tú decidiste comenzar las clases en San Marcos. Sí. Pero fue con una visión distinta. Yo estaba ahí decidida a poder de una vez decidir si en verdad me quedaba con educación o si elegía otra carrera, ¿no? Y cuál iba a ser esa carrera. Entonces, como que estaba así. O sea, tú fuiste para sacarte el clavo de la duda. Sí, claro. Ya. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esos meses? Bonitos. Bueno, conocí mi primer grupo de universidad. Ahí mi grupito, el mejor grupo de verdad. Nos congeniamos muy bien y empezamos las clases. Entonces, al principio es como que un recuentro de lenguaje, un poco de matemáticas. Son cursos básicos. Ya. Y, bueno, fue acá. Siempre, aunque yo tenía el interés de buscar otras carreras, también no discurrí mis estudios. Y sí saqué buenas, buenas notas. Pero lo que yo, por ejemplo, como tenía tanta duda yo de mí, de querer saber, ¿no? Bueno, ¿qué carrera entonces quería si ya no era educación? Me aventé a hacer muchas cosas. A ver, ¿cómo qué? ¿Qué hace una chica que quiere sacarse las dudas si es o no es su carrera la que está llevando? Bueno, al principio me metí a muchas charlas que daban universidades, ferias de carreras. Ferias vocacionales. Me fui a universidades hasta particulares y para aprender un poco de todas las carreras, ¿no? De todas las nuevas carreras que había. También me iba a charlas que hacían los institutos del IGP, de la CONIDA, porque yo siempre estuve muy inclinada también al área científica. Por el hecho de la física, de la astronomía. Y una de esas estaba pensando yo por ingenierías. Una de ellas era ingeniería industrial. Entonces lo que yo hice fue meterme en plazos de ingeniería industrial, camuflando. Nunca le dije a los profesores que yo era de educación, sino le decía como una breve mentira. ¿Qué le decías? Ah, sí. Profesor, buenos días. Este no es mi salón, pero yo quiero, quisiera yo ingresar a su aula para poder reforzar del tema. A ver, ¿qué cursos recuerdas que te metiste a desafiar? Ah, cálculo. Ya, cálculo 1, cálculo 2. Sí, hay un profesor. Creo que es el típico profesor que le tiene miedo. Ah, ya, esos profes que son así, ógros de la facultad. Hay profesores así que, hay algunos que son renegones, ¿no? Otros que son solamente apariencias. Pero el profesor al que yo me metí era, sí o sí, era renegon, decía, si ustedes no pueden hacer esto, váyanse a psicología, porque, no, así. Sin ofender a la psicología. Pero no pueden, ya voy. Ya, a ver, entonces te metiste a industrial, perdón, industrial, ¿no? Industrial metiste, ya. ¿Qué otras clasecitas recuerdas así haber sapeado? Otra de desarrollo sostenible. ¡Chéve la clase! Y la otra que era que, creo, de ciclos superiores, que era sobre, te enseñaba a la profesora cómo sacar el número exacto de trabajadores en una determinada área, en un determinado trabajo. ¿Cuántos necesitabas? Ya, ok. Con simples sumas restas para decir, ok, en esta área necesitamos 60 trabajadores, no más ni menos, porque si no va a haber pérdidas, o algo así. Entonces, yo me metí ahí principalmente porque quería sacarme clavo, ¿no? Es ingeniería industrial, una carrera para mí, o sea, que me gustaría. Entonces, por eso. También entrevisté a profesores. ¿Entrevistaste profesores? Sí. ¿Cómo hacía? A ver, ¿cómo hace una cachimba para entrevistar catedráticos? O bueno, te refieres a conversar, no, porque ya. Y, bueno, no, pues o sea, salía, bueno, yo caminaba en la facultad de ingeniería industrial y ahí veía a un profesor que pareciera que no esté ocupado. Está tomando su cafecito, tranquilo. Ah, caminando. Ah, entonces yo me acercaba y decía, profesor, buenos días, yo quisiera hacerle algunas preguntas. Soy una alumna que ha recién ingresante y el profesor, al parecer normal, me decía, a ver. Y ya, pues yo le preguntaba, ¿cómo usted decidió estudiar la carrera de ingeniería industrial o algo parecido? ¿Cómo usted decidió? Porque yo tenía mucha, mucha esa duda, ¿cómo una persona decide? Porque hay distintas, distintas opciones. Entonces yo quería saber cuál era la opción, de qué manera una persona podía decidir y estar conforme con su carrera. Entonces, este, y me di cuenta que, por ejemplo, ese profesor que medio obro de cálculo dice que en verdad quería ser estudiador de medicina. Ah, por eso me negaba. En verdad. Y entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué os terminó estudiando ingeniería industrial? Ah, por mi, por mi novia. Ya. Tenía una enamorada que también iba a postular ingeniería industrial y entonces él también, por eso, postuló esa carrera. Y así también hablé con la directora de mi facultad. También me ingresé a clases, a ciclos superiores de mi misma carrera primaria. Y también la vi y aprendí. ¿Qué cursos recuerdas de ciclos avanzados? Eh, me metí a uno donde era, les explicaba cómo enseñar fonología a los niños. Ya. Cómo separar las cílabas. Ah, yo. Así. Son super tiernos. Avanzados, ¿no? Suena, ¿no? Para los otros, ¿no? También silabeando con los chiquitos. Pero debe tener su profundidad. La cosa era la didáctica. Ajá. Ah, era una clase didáctica. Ajá. Creo que me metí al final a una de esas porque yo no sabía qué clases. Simplemente había un salón donde los chicos entraban. Está con la puerta abierta, acá está. Sí. ¿Qué te hizo al final decidir ingeniería geográfica? Bueno, yo estuve por un momento así donde no sabía qué carreras. Yo busqué tanto de cada una de las carreras. Te fuiste por ingeniería, te fuiste para, ¿qué? Derecho también, toda la carrera o te fuiste más por ciencias. Creo que al final, en general, me inclinaba por carreras humanas como también científicas. Ah, viste todo el menú de San Juan. Ajá. Y, uy, yo me vi demasiados videos de YouTube donde te decían consejos de cómo elegir carrera. O, ¿cuáles son, qué cosas deberías conocer de ti mismo para poder elegir, ¿no? La carrera correcta. Y así me llené de bastante información, pero aún así yo no podía decidir. Yo creo que al final yo tuve muchas dudas, mucho miedo a elegir mal. Porque ya había llegado a una etapa donde ya no sabía qué hacer, por así decirlo. Y al final, de la nada, estaba viendo carreras, ¿no?, con mi papá y me dice, ¿y qué tal ingeniería geográfica? Y dije, no. Suena muy sencillo. Sí, ya, ok. Pero ya cuando me fui, después, me quedó el bichito, ¿no?, ingeniería geográfica, ¿qué harán ahí? Y investigué y lo que me gustó de esta carrera es que, de alguna manera, congeniaba todo. Para ingeniería geográfica, tú tienes que saber de ciencias, pero a la vez también es una carrera humanística, porque es una ciencia social y natural. Ah, ok. Porque no solamente tienes que saber de la naturaleza, sino también de, por ejemplo, comunidades. A ver, cuéntanos un poquito para los chicos que no están acá. ¿Qué tipos de problemas resuelve un ingeniero geográfico? Básicamente, gestión de territorio. O sea, trata de encontrar la mejor manera de gestionar el territorio, tanto para el hombre como para la naturaleza. Ok. Y ahí tiene cuatro ramas específicamente. Una es planificación y gestión de territorio, que es, por ejemplo, cómo deberían de crearse las urbanizaciones, ¿no?, de qué manera, en dónde debería tal cosa. La otra es cómo gestionar los recursos naturales, por ejemplo, gestión de cuencas, ¿no?, cómo gestionar los diversos ríos que tenemos de la mejor manera. Y otra rama es gestión de riesgo de desastres, donde también ayudan a planificar, hacer acciones para prevenir, combatir los desastres naturales. Y la última, que es la que más me llamó a mí la atención, que es teledetección. ¿Qué es este...? ¿Teledetección? Suena lo caso. ¿Qué hacen los de teledetección? Por ejemplo, se tratan de recopilar datos, datos ya sea de satélites o de drones o de esos típicos aparatos que se llaman teodolitos, que hacen una línea especial de los topógrafos. Ya. Entonces, ellos lo que hacen es recolectar datos del territorio y los interpretan. Entonces, me gustó mucho porque tiene satélites y yo estaba muy inclinada al área también aeroespacial. Yo quería algo que se pueda combinar con la industria aeroespacial, que era algo que me gustaba mucho. Entonces, me gustó mucho. Por ejemplo, lo que podemos hacer lo de teledetección es que podemos... Hay un equipo que se especializó en tratar desde el espacio, tratar de identificar cuáles eran los bancos de peces que se podían ver en el mar y así indicarle a las empresas pesqueras cuál era la dirección exacta donde tenían que ir para poder ahí atrapar la mayor cantidad de peces. Desde el espacio. Entonces, yo siempre fui como una persona muy curiosa. Entonces, sentía que yo debería estar rodeada de ese tipo de temas, ¿no? Más científicos, más tecnológicos. Ingeniería, pues, como ves. Bueno, Kelle, entonces con eso definiste lo que es ingeniería geográfica. ¿Y cómo le contaste a tus papás que esa es la que tú querías en realidad? Bueno, al principio, mis papás como que estaban... como que ya hay que darle su tiempo a Kelle. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que te decidiste? Todo un año. ¿Un año estuviste en San Marcos? Ah, no. De educación estuve solamente un ciclo. Seis meses. Ya, estuviste seis meses en educación. Y a partir de ahí, de que yo decidí que educación no era, este... habrá sido todo un año así de... de constantemente preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? No es fácil elegir una carrera en realidad. No, no es fácil. Muchos de este... hay distintos caminos. Al final de todo lo que yo pude aprender es que hay distintos caminos. Hay personas que van a elegir su carrera porque simplemente lo que valoran es que sea demandada, que haya trabajo, que dé dinero. Y son prácticas y no tienen ningún problema en decir, ah, ya, pues, ¿no? Ingeniería, no sé, de software, ya, ese será, pues. Hay personas que normalmente eligen así su carrera demasiado rápido y normal, la termina y están bien. Pero, por ejemplo, si tú eres una persona que tiene... valora otras cosas, ¿no? Como la satisfacción de aprender temas que realmente te interesan. O, por ejemplo, tener un trabajo donde tú te puedas sentir realizado. Hay gente que al final termina apreciando más esas cosas y que lamentablemente no eligió eso y termina en sus trabajos, por ejemplo, estando estresados. Porque en YouTube yo leía comentarios, ¿no? De gente que decía, no, estoy en algo que realmente les interese o al menos que esté relacionado con sus gustos. Porque si no, después van a terminar como yo, que no me gusta mi trabajo, ya lo veo aburrido, pero no puedo salir de él porque es lo que me da el sustento, ¿no? Al final. Entonces, este... Lo importante es conocerse para saber qué tipo de vida tú quieres recorrer, qué tipo de trabajo quieres tener, cómo quieres vivir al final. Entonces, conocerse, saber tus aptitudes, tus habilidades innatas, para poder elegir así el tipo de camino que tú quieres vivir. Porque hay distintos caminos y en distintos caminos tú puedes hallar éxito, dependiendo también de cómo tú lo veas. Para algunos éxito es tener buen dinero, buen ingreso, ¿no? Para otros éxitos es estar con tu familia, tener tiempo para tu familia. Es distinto, entonces, por eso es importante que cada uno se pueda conocer, para decidir qué tipo de vida quieres recorrer y al final no te estés arrepintiendo de algunas cosas. ¡Guau! ¿Cuándo comienzas tú el camino para ingresar de una ingeniería geográfica? Básicamente ya, desde que descubrí ingeniería geográfica, yo ya dije ya, ok, esta carrera es, ya no tengo ninguna objeción, todo converge, porque ingeniería geográfica también tiene que ver con mis habilidades, tiene que ver con mis intereses, tiene que ver con ciencia y tecnología, que era un área que yo quería incursionar. Entonces, este, me he decidido prepararme y ya conocía el Grupo Ciencias, el Ciclo Free, al principio estuve con el Ciclo Free, repasando algunos temas que no dominaban, y después me meto al Ciclo Repaso Virtual de Grupo Ciencias, y ahí estuve pues estudiando, virtual. ¿Cuáles fueron tus profes favoritos en Grupo Ciencias? A ver, Ben Gerard. Profesor Figuera, que gran saludo, compañera, ya. Quijaite, profesor Quijaite, Historia, el profesor del método S, Carhuancho. Ronald. Y el profesor Pablo Grande, de Física. A ver, Keila, con nosotros hiciste un repaso, aunque creo que te hubiera caído mejor hacer el ciclo intensivo que comienza este lunes 21 de octubre, con modalidad presencial y virtual, horarios extendidos y simulacros semanales. Pero bueno, estuviste en el Ciclo Repaso. ¿Y cómo viviste esa etapa? Volver a quemar pestañas, simulacros, materiales que las fijas, la teoría, resúmenes. ¿Qué tal fue ese volver al acomeo para ti? Bueno, en realidad yo siempre estuve preparándome, aunque tenía dudas, desde educación también siempre seguí preparándome. Yo ya sabía que quería otra carrera, quería otro estilo. Pero desde que ya me decidí, dije ya, ingeniería geográfica es, pues en realidad siempre he sido aplicada, eso es lo que me he dado cuenta. Siempre he sido muy disciplinada. A pesar de, no sé, pues no, de querer relajarme, ¿no? Habiendo algunos días siempre he priorizado estudiar. Y normal este, ingrese, no, ingrese no, postulé a, no, repaso. Claro, entraste a cinco repaso. Entraste a cinco repaso. Entraste a cinco repaso y me acomode bien a la plana, a la plana de temas. Y lo que sí me ayudó mucho es, es aplicar la repetición espaciada, que es una técnica de estudio. Entonces eso me ayudó bastante para poder retener todos los temas, sobre todo de letras, donde requieren mucha memoria. Y ya pues. Y al principio, bueno, era un poco solitario porque yo siempre he estado virtual. ¿Ya? Pero ya pues uno se acostumbrada a estudiar. Sí, Julieta. ¿Y cómo viviste tu última semana antes del examen de misión? ¿Nervios o estabas ya fría, fría? Bueno, las dos últimas semanas yo tengo como que ya mi forma de estudiar. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue tu forma? O sea, ya la última, la última, penúltima semana lo destiné a todas letras. ¿Full letras? Repasar todos los temas. Por ejemplo, un día era física. No, psicología y cívica. Repasaba todos los temas que ya sabía. Cuando hablas de repasar es hacer una leída rápida. A mis teorías. Ajá. A todos tus apuntes. Y resolver ejercicios. Entonces todo ese día lo destinaba. El martes, por ejemplo, repasaba lenguaje, historia universal. Todo. Y así supuestamente hasta el viernes, pero en realidad se prolongaba hasta el domingo. Ya, ok. Y ya la última semana la destinaba a todos números. El lunes, todo aritmética. Todos los temas. Y ahí me ayudaba mucho las fijas que ustedes hacen en su ciclo repasos. Ya. Porque ponen un PDF de todas las fijas del curso. Entonces ahí también resolvía. Y, por ejemplo, el martes, todo física. Miércoles, todo geometría. Así fue hasta el último día del examen. Un día anterior, sí, igual, yo seguí estudiando. Y ya, pues, sí tenía nervios porque ya decía, ya ha pasado tanto tiempo. Ya tengo la carrera, o sea, ya quiero ingresar. Entonces tenía un poco ese temor, ¿no? ¿Qué tal si no la hago? Entonces, ya. Por eso se sentía más nervios que en los anteriores exámenes. Mira, llega el día del examen de admisión. Tú postulaste sábado. Sí. Sábado o domingo. No, pero no, domingo. Tú postulaste el domingo. El domingo 6 de octubre. Llegaste, te sentaste en el salón. Y hay un espacio en blanco hasta que comienza el examen. ¿Qué ha pasado por tu mente en ese momento? ¿Recuerdas? Sí, o sea, reconocía que yo estaba más nerviosa. Más nerviosa que los anteriores exámenes. Porque los anteriores yo no tenía muy en claro. Incluso si esa era la carrera. Pero en este, o sea, yo ya estaba decidida a ingresar. Entonces, como estaba nerviosa, yo ya optaba por dormirme. ¿Totabas así? Sí, o sea, de alguna manera te relajas. Pero ya, pues, fue tranquilo. Fui la segunda en ingresar al salón. Y, pues, mientras pasaba todo eso, mi técnica era estar tranquila, dormida. Hasta que empiece el examen. Porque así relajas tu mente, la despejas. Estaba fresca, entonces. Terminó el examen. ¿Cómo te sentías? ¿Sentías que ya habías ingresado? ¿Sentías hasta dónde veremos? ¿Cómo fue la sensación? Yo soy una persona muy nerviosa. Que difícilmente sale con la confianza. No, no salí como que, ah, la hice, primer puesto, seguro. No. Ya. No, yo estaba nerviosa o tenía dudas. Ay, de repente, ¿qué tal? Si me haqué mal. ¿Saliste así? Ajá, con nervios. Sobre todo porque no me gustó mucho la dinámica de que una hora de examen, primero, para habilidades y aptitudes, y después la otra hora, conocimientos. Ah, ese cambio. Claro, ese cambio de este examen de admisión. Bueno, chicos que no están al tanto. Y anteriormente San Marcos te daba las 100 preguntas y 3 horas para que tú lo distribuyas con la libertad que quieras. Pero ahora no. Ahora es por bloques. Un bloque habilidad, está la actitudinal, RM. Te dan una hora para esos 3 y luego 2 horas para todo lo demás, en secciones separadas, con hojas de respuesta diferentes. Ese es el cambio ahora. Es un medio que te desmotivó un poquito. Porque es una hora para toda una lectura, 10 preguntas de RM, 10 preguntas de RB y después de actitudinales resulta ser muy poco. Me faltó tiempo, me faltó tiempo. Porque si no, sí hubiera respondido todo RM, que sí es mi fuerte. Pero bueno, eso me desmotivó un poco. Ya, ok. Pero ya el siguiente examen, las 2 horas siguientes, ya pues tenía que dar todo, ¿no? Ok, ok. ¿Cómo viviste el B de ahí? Ingresó y encima, primer puesto. Ay, bueno, este... Bueno, como ya había ingresado, en realidad también fui primer, ya fui primer puesto anterior, ¿no? Ah, ¿fuiste el primer puesto? No, no, tenemos acá alguien fuera de serie, muchachos. Ok, la doble primer puesto, esta vez con ingeniería geográfica. Ajá. Pero esta vez sí fue la carrera que tú querías. Sí, era la carrera con la que yo ya me sentía cómoda. Sentía que todo congeniaba, ¿no? Todas mis actitudes, mis objetivos a largo plazo, todo congeniaba. Entonces yo decía, ay, ya ingresé. O sea, todo este mar que viví, de altos y bajos, o sea, se acabó de alguna manera con este ingreso. No. Entonces me sentí aliviada, me sentí feliz. ¿Cómo lo tomaron tus papás? También se emocionaron, porque ya que querían que su hija ya esté tranquila, ya ingresé. No, estudiando la carrera que quiere, avanzando ya en tu vida profesional. Bien, Keila, ¿qué tal la historia que nos has contado? Cuéntanos, a ver, un consejo para ya ir cerrando. ¿Qué le dirías a los chicos que están por hacer lo que tú no quisiste hacer? O sea, comenzar una carrera de repente por plata, porque el tío le dijo, ¿no? Porque cree que tiene salidas laborales. ¿Qué le dirías a estos muchachos? Bueno, que en realidad hay muchos caminos. Hay distintas maneras de proyectarse un futuro. Pero entonces, ¿cuál es el mejor para ustedes, no? Lo insencial, lo que les recomiendo es que ustedes se conozcan. Para que puedan saber qué tipo de camino ustedes quisieran recorrer al futuro. Y que se conozcan, que se proyecten, que vean incluso la carrera que tengan en mente, ¿no? Que la vean, vean en LinkedIn, vean videos, reseñas, para que ustedes puedan estar seguros de que eso va con ustedes, va con el tipo de vida que ustedes quieren tener más adelante. Y que si también están pasando por problemas, por distintas subidas o bajadas, ya sea problemas familiares o de diverso tipo, ningún tipo de sufrimiento va a definir todo tu futuro. O sea, si tengas una mala racha que te dure días, meses o años, no tiene por qué definir todo tu futuro o toda la vida que tú tienes por delante. Si tú sigues luchando, si tú sigues tratando de buscar eso, aunque ni siquiera lo tengas muy en claro, al final vas a poder encontrar algo, vas a poder encontrar una respuesta. Y que no se desmotiven. Si tienes veintitantos años y ya tú dices, no, ay, ¿para qué? No, no voy a ingresar. O mira, esos jóvenes 18 que se ingresan, yo ya no estoy por ese camino. No tiene nada que ver. Tú puedes ingresar, puedes lograr tus objetivos. Y nada, que sigan adelante, que no se dejen, no se dejen opacar, no se comparen con las personas. Cada uno tiene su tiempo y vas a llegar donde tengas o donde quieras llegar. Nada. Ok, muchachos. Excelentes palabras de Keila. Yo, para añadir, no te olvides de que comenzamos el nuevo ciclo intensivo. Este lunes 21, modalidad presencial y virtual, horarios extendidos, simulacros horarias, semanales y aulas especializadas. Si quieres más información de nuestros ciclos presenciales o virtuales, envíanos un WhatsApp. Me despido, muchachos. No te olvides de dejar tu like y comentarnos qué te ha parecido esta entrevista. Nos vemos. Chao.